Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues, a nuestra nuestra muy por parte de el artista de Venga la Alegría. Buenas gracias. Muchas gracias. Usted fue su hermana, con muchas, pues al final del día, lecciones que a todos nos dio y les dio a ustedes más que están. Sí, fue mi guía. Aunque era mucho más chica que yo, fue mi ejemplo siempre. Una mujer honesta, generosa, generosa en todos sentidos, en tiempo, en dinero, en alegría, en todo. Fue la mejor hermana y la mejor amiga. Un hasta luego, señora, estaba íntimo, en su casa, despidiéndola como ella se lo pidió. ¿Cómo? Ella le pidió... Sí. Ella me pidió que estuviéramos la familia, nada más. Me lo pidió ayer en la tarde. Me dijo, cuando me muera, me... Nada más llamas a la familia. Que no sepa nadie. Pero pues no puedo decir que no sepa nadie, porque... se sabe. Hasta la misma familia lo cuenta. ¿No? Y el padre, que está aquí conmigo, es... le dio la bendición, le dio los... los... gracias a Dios estuvimos juntos, la familia. Estuvo... Dani, estuvo Moni, estuvo Chantal Andere, la gente que más le queremos. Y... se pudo ir muy en paz. Estaba muy cansada. Y... simplemente Dios la abrazó. La hermana tierra la acogió. Y... hoy ya está en paz. Ya está en paz y... y... agradeciendo por una mujer plena, maravillosa, extraordinaria, buena amiga. De verdad. Y sobre todo un gran ser humano. Y ahora tenemos un gran legado en María Elena Galindo, para continuar su obra. La mejor hermana del mundo. Sí. Y ella también la mejor hermana del mundo. Porque estuvo con ella en este proceso tan difícil. Sí. Uy, sí. Desde el COVID. El COVID le dio en la toque. Sí. Dejó secuelas. Dejó unas secuelas espantosas. Dejó secuelas. Este brazo no lo podía mover. Eh... como si fuera, este... otro tipo de... de enfermedad. Pero todo era el COVID, que le afectó una parte neurológica. Pero se recuperó con muchas terapias. Y estuvo muy bien. Pero llegó un momento en que... algo le volvió a pasar en el pulmón. Pero el mismo ayer, eh. y le prometí que nunca le iba a llevar a un hospital. Fue todo entonces muy repentino, señor. Sí. En media hora. Wow. O sea, muchos creíamos que estaba ella delicada de tiempo atrás. No, estaba en terapias. No estaba delicada. Salíamos, caminábamos, este... Ella veía todo lo del teatro. Desde la casa. Iba al teatro. Íbamos al teatro. ¿Eh? Y ahora quería ir al teatro a ver, este... la próxima obra. Me dijo... Le enseñé las fotos de los actores y del vestuario y todo. Me dijo... La semana que entrábamos al teatro. Pero ella no dio tiempo. Ella no fuimos. Señora, ¿ya le avisaron a la señora Silvia a final? No, no le he avisado. Les voy a decir por qué. Porque ella está muy delicada. Claro. Y a mí no me gusta que la saquen como... Que la... Que la... Que la expongan. Que la expongan. Y ellas se querían muchísimo. Tan se querían mucho que ella era la... 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 Albacea. Albacea de doña Silvia. Por la confianza que le tenía. Pero yo sé que a Silvia... No se lo puedo decir ahorita. Claro. ¿No? Y teme a que se entere a lo mejor por un medio de comunicación, señora. O a lo mejor es si se lo comentan. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor se lo comentan. Pero ya es otra... Cosa. No la ve. Claro. 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 Señora, muchísimas gracias. Gracias. ¿Un homenaje? Estamos planeando eso. Un gran homenaje. Un gran homenaje. Y yo les... Yo les aviso. Señora, por último, eh... Sus cenizas o... Muchas gracias. Gracias. Gracias.